La Nación, en sus 30 años, se enorgullece de poder acompañar a sus lectores a través de la noticia independiente, agradeciendo la extensa labor que realizan sus colaboradoras quienes aportan a la permanencia de este grupo informativo con su liderazgo, compromiso y creatividad. Porque con su conocimiento y entusiasmo nos hemos inspirado para llegar a grandes resultados. Hoy conmemoramos el Día de la Mujer desde los diversos roles y reiteramos su contribución a la solidificación de una sociedad más justa y equitativa. ¡Feliz Día de la Mujer!